Ya son las 8 de la noche aquí en Las Vegas y ya se me acaba de rentar el puro casa. Ya son las 8 de la noche aquí en Las Vegas. Ya se ven, la azul luz es neón por lo que son tan característica esta ciudad. Pero hoy no vamos al strip, hoy tenemos otro plan. Al menos ahorita vamos a ir a tomar un helicóptero. Son 15 minutos arriba de la ciudad y la hora de la noche más o menos por aquí es la ideal porque van a estar todos los shows, van a estar todas luces. Entonces ojalá termine muy padre. Les voy a mostrar los videos en unos momentos. La compañía de los helicópteros se llama Maverick y está el hangar o la base, está por letrero Las Vegas. Tengo 3 días, 3 días casi 4 aquí en Las Vegas y no he ido a letrero porque el letrero está muy afuera de la ciudad y tienes que tomar un Uber hasta allá y no hay casi nada. Entonces ojalá podamos aprovechar esta oportunidad para darnos una pasada por letrero. Ahí nos vemos. Y aquí, aquí tenemos el hangar de donde están los helicópteros y para nuestra izquierda, el famoso letrero de Las Vegas. Aquí está. Si hay una cosa en Las Vegas que sea famosa, famosa mundialmente es el letrero Las Vegas. Este lo pusieron en 1959 y es de las cosas más famosas de Las Vegas o del estado de Nevada. Y de hecho una curiosidad es que el letrero de Las Vegas, Nevada, no está en Las Vegas. Está en una parte que no está incorporada en el estado de Nevada. O sea que no es parte en sí de... no es una ciudad pues, es un estado incorporado que es para no pagar impuestos. Todos los hoteles que están en Las Vegas, que es el letrero que está aquí atrás, no está en verdad en la ciudad. Está en una zona que se llama Paradise que es para no pagar los impuestos. Gente, ya llegamos a los helicópteros Maverick. Aquí están al lado la carretera. Ahí vamos a estar en unos minutos, en unos 30 minutos. Qué miedo. ¿Tengo miedo? La verdad es que sí. Pero va a estar muy, muy cool. Ojalá queden padres los videos. Ojalá, ojalá no falle nada. Desenme suerte. Welcome. Ya vimos el de Welcome to Las Vegas. Ahora es Welcome to Helicópteros Maverick. Vamos a ver qué nos espera aquí adentro. Ya vamos. Aquí está el helicóptero. Me dio un permiso a filmar, no debería estar filmando aquí afuera. Pero... ¿Qué tal? ¿Te prometiste que te despegaste? Sí, estaré muy cuidado. Ok. Te confío. Te confío. Te confío. Ya vamos a despegar. No sé si escucha. Me voy a dar cuenta cuando esté editando esto. Pero miren la vista. Toda la luz. ¡Vaya! ¡Vaya! wow de verdad como lo escribo estuvo con ganas espero haya salido bien los vídeos y las fotos porque no tengo idea el ruido con los audífonos no se escucha nada y te ponen música está buena la música a ver a ver si se escuchó algo y